www.feyyaz.com Agarra las marcas, cuida al arquero Las marcas, no lo pierdo Las marcas Pone el cuerpo Simple, simple Juli Si la agarrá Maxi ¡Fuera, fuera, fuera! ¡LAcá va casi! Para la vida ¡Chúcar! ¡Lec gr于! ¡Lecigle! ¡Lecigle! ¡Ey! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Vete, vete! ¡Fuelo, vuelo, vuelo! ¡Vale! ¡A la vuelta! ¡Que no gire! ¡Vale, chulo! ¡Pato! 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 ¡Qué bien, Pato! ¡Qué bien! ¡El juego atrás! ¡El juego atrás! ¡El próximo! ¡Vete! ¡Vale! ¡Suelta la pelota, Pato! ¡Eso! ¡Muy bien, tercer hombre! ¡Muy bien! ¡Sacalo! ¡Sigue atacando, Pato! ¡Pato! 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 ¡Gol! ¡Bol! ¡Ahora sacalo! ¡Eso! ¡Pato! ¡Pato! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no pique! ¡Que no pique!